Fue por mí que acabó esta historia Y que me amaba sentir mejor Y por las noches que te dejé Porque nunca en ti estar enamorada Siempre he sufrido ni de nada Mi corazón se despejó de mí Mira a la gente que eres tú loca Siempre es tú loca Siempre he sufrido ni de nada Y yo mirar la vida Y yo mirar la vida Mira que sin duda estás Vas a quererte Porque te juro que saber voy a cuidarte Cuando esta historia me hace falta una segunda parte Aunque no se diga que eso nunca estaré Vas a quererte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré Aplacarte Aplacarte Si le intentas te prometo que saber Vas a quererte Yo que me ha gustado estar arrepentida Sigo esperando a que le viene a la vida Y la vida Sobre la vida Porque nunca en ti estar enamorada Siempre lo sube y no deje nada Y se gritando y no deje nada Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque te amas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora me voy a cuidar Mira que sin duda regresas Alcante por favor fuertes Vas a quererte Porque te juro que saber voy a cuidarte Vas a quererte Y ahora me va a cuidarte Y ahora me va a cuidarte Aunque no se diga que eso nunca estaré Vas a quererte Me duele todo por volver a ir a colarte Tengo miedo porque nunca me voy a cuidarte Y ahora me voy a cuidarte Y ahora me voy a cuidarte Porque desde que te perdí yo iré a buscarte Pensé que no podré un día salto a ti No me voy a cuidarte No te metí en mi corazón Voy a cuidarte Vas a quererte Te arregholes todo por volver a ir a enamorarte Tengo miedo porque nunca lo deje nada Si no intentas te prometo que sabétame Basta que ame Basta que ame